Tengo muchas dudas, muchachos. Pero fíjense, abrieron la puerta y decían, ay, no, que me regreso, que me regreso cuando los vieron, ¿no? ¡No, no, no, no! Juanma, cuéntame, ¿qué piensas tú? ¿Está embarazado o no? No sé cuál es el anuncio que van a hacer todavía. Yo creo que es un disco, el disco de Lorenzo. Pero quiero decir que el proceso de divorcio no se ha detenido, por lo menos en la Corte de Los Ángeles. Ahí están los documentos. No sabemos exactamente qué dicen porque todavía no están escaneados, pero sigue el proceso de divorcio. Ahora bien, yo le voy a decir una cosa. Pareja que se hace el pedicure juntos, yo creo que es una pareja que va a ponerse el pedicure. Todo lo que viajó ella para hacer su pedicure. Exacto, exacto. ¿Qué va a hacer? Chiquis se suponía que llegaba ahí, que supuestamente le estaba llorando a Lorenzo, proponiéndole que volvieran. Todo esto después de que Lorenzo contestó la demanda de divorcio. Y al fin de cuentas los vemos ahí haciendo una vida que a mí me parece que realmente hay una reconciliación, o por lo menos es lo que yo pienso. Ahora bien, no entiendo qué están haciendo si realmente hay un embarazo o si Chiquis está jugando con ese tema del embarazo como lo hacía su mamá tan magistralmente, que cuando tiene algo que anunciar, primero lo niega o no dice nada y el día que tiene algo que anunciar, cuenta la verdad, pero también promociona un proyecto. Porque ella estaba, bueno, primero subió ese video de Jenny Rivera en el 2012 cuando la gente estaba diciendo que estaba embarazada y ella no lo quería desmentir, pero al final lo desmintió. Luego Chiquis también subió un mensaje de Cardi B, donde Cardi B hablaba del momento en que ella está embarazada. Entonces todo el mundo comienza a pensar, ¿está embarazada realmente? ¿Y de quién? Lorenzo, Mr. Tempo. Digo sí, pues yo creo que de Lorenzo, claro. Chicos, yo estoy realmente confundido. Yo no solo porque esté por fuera de la redacción, que no suele ser habitual, sino porque además yo no sé si a esta gente le encantan los periodistas o realmente yo no sé si nos detestan. Les voy a contar algo que ustedes no saben, pero de cómo se fraguan las cositas aquí en la redacción de Suelta la Sopa. Les voy a confirmar cómo di yo la noticia, recuerden hace unos meses, de que realmente la pareja se separaba. Bueno, pues fue, luego de llegarme a esa tremenda información, fue Lorenzo quien realmente me contó que estaban atravesando por un muy mal momento durante todos esos meses que estuvieron realmente separados. Yo les voy a contar algo. Chiquis estuvo realmente desconfiada de Lorenzo porque pensó que era él quien nos pasaba la información de todos esos paparazzis que nosotros le estábamos haciendo a la pareja. Pero les voy a decir algo. Chiquis, no desconfíes de Lorenzo porque todas esas preguntas que yo le hice a nivel personal de ustedes como pareja nunca me respondió absolutamente nada. Siempre que hablaba con Lorenzo de ti lo hablaba con unas palabras maravillosas, se quieren, se aman, ojalá encuentren el camino del respeto. Un caballero, un caballero, un caballero. ¿Y saben la que está muy feliz en todo esto? Victoria, la hija de Claudia Galván y de Lorenzo Méndez que amaba a Chiquis como si fuera una segunda madre y que ahora este fin de semana la vimos realmente contenta. Bueno, yo no quiero ser el Grinch, el amor. ¡Agua fiesta! ¡Ay, a ver, vale! ¡Ay, vale! ¡Qué vida, los madres! Ellos están juntos, se están haciendo el pedicure juntos. ¿Tú sabes con cuánta gente yo voy a hacerme pedicure? ¡Ay! ¡Ay, vale! Además, tiene la misma actitud que cuando Alex y yo vamos a hacernos un pedicure o algo así, ya sabes. O sea, no hay ninguna relación ni nada que realmente confirme que ellos están juntos. Capaz pudieron haber ido, no sé, a platicar asuntos incluso del divorcio, terminar las cosas bien, a lo mejor hacerle entender a Vicky que, pues, las cosas no tienen que terminar a lo mejor entre Vicky y ella. Uno nunca sabe. Simplemente se ven juntos. Ahora, de ser que están juntos, mi amor, todas las palabras que se tendrían que tragarán, Chiquis, porque eso es lo que dijo ella en los medios de comunicación que dijo, no, que yo fui una buena esposa, que él tiene que hablar, que él no, que yo ya estoy cansada de nutrir y de momento, sas, manejas desde LA hasta Texas para simplemente un pedicure. ¿Cuántas horas hay de viaje ahí? No sé, pero un montón, un montón de horas. El embarazo, ¿será que está embarazada? No, hemos visto despierta. Desde septiembre 28 anda, que se le va a un piso de su dejado Santiago. Pero sí, a lo mejor no sabía, comadre, que estaba embarazada, a lo mejor no lo sabía. Hay que tomarlo en consideración, porque sabemos que ella padece endometrosis. Señores, miren, es ahí donde yo dudo. Ella no va a viajar y manejar tantas horas de California, de Los Ángeles. 12 horas, me dicen. 12 horas hasta el paso para ir a hacerse un pedicure, si no hay algo contundente. Es una realidad que entre ellos dos hay amor. El elemento fundamental que faltaría aquí, a lo mejor un hijo sería lo que salvaría esa relación, porque si hay amor, todo lo demás se puede trabajar, todo lo demás se puede tolerar. Ahora, a mí lo que me causa mucha incógnita es que ellos han dado públicamente en cuatro ocasiones oficialmente su separación. Primero fue a principios del... Antes de casarse. Exactamente. Luego a principios del 2000, en junio del 2017, a principios del 2018, la tercera ocasión fue cuando pasó lo de Claudia Galván y la cuarta ocasión es esta definitiva... Pero es mucho drama eso, ¿no te parece? Yo no quiero usar esa palabra. Ir, volver, ir, volver. Es que ellos pensaban que no iba a funcionar, pero como están sucediendo las cosas, yo creo que Suelta la Sopa ha sido un programa que también ha contribuido a que ellos realmente se vuelvan a juntar. Los ha acompañado en todas las reconciliaciones. Porque sí, porque se ama. Ahora, yo hice mis cuentas porque hice mi tarea. Sí, el 17 de septiembre del 2020, del 2020, Chiquis publica que se separa oficialmente de Lorenzo. Y ahí tenía, por ejemplo, del 17 de septiembre al 17 de noviembre son dos meses, que quiere decir que son ocho semanas. Al 7 de diciembre son diez semanas más dos días. Si ella está embarazada, es muy poquito tiempo para darse cuenta. Hay mujeres que están embarazadas y no se dan cuenta que están embarazadas como hasta el tercer o cuarto mes. Así que hay una posibilidad. Bueno, pero ella conocía a Mr. Tempo de hace bastante tiempo. Claro, no quiero decir nada. ¿Cómo es Mr. Tempo? Hace bastante tiempo. Hombre, Tempo, bastante tiempo. Bueno, bastante tiempo. Ay, no mencionen. No, es de Lorenzo Menzano. Mire, yo creo que sí va en camino una buena reconciliación y eso me daría muchísimo gusto. Lo del embarazo, quién sabe, pero bueno. ¿Te gustó lo que acabas de ver? Pues tenemos más videos que seguramente serán mejores que el que acabas de ver. No te olvides de suscribirte a nuestro canal acá para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, también un like sería chévere. 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 Gracias.